Ya estamos de regreso en su programa, ahora el día, yo quiero que le demos un fuertísimo aplauso. Bueno, como está en el mundo el día de hoy, ella es Mabel Kahn. Muy buenos días, Mabel. Nos sentimos honradas por su presencia esta mañana. Gracias por estar aquí. Bueno, y si usted en casita se pregunta quién es esta guapísima mujer, pues no solo es guapa, es talentosa. Déjenme le digo que ella es oradora, ella es escritora. Cuéntanos un poquito de quién eres. Bueno, era contadora de profesiones. Aparte, especialista de impuestos. Y bueno, dejo todo esto para recorrer el mundo con mi mensaje y tratando de llegar a más gente con esto de poco, poco, poco. Es un arte ancestral de resolución de problemas. ¿Cómo lo borramos? ¿Cómo borrar problemas, no borramos? Fíjate, Mabel, que estoy leyendo un poco de lo que has hecho de tu trabajo. Eres una persona que eres aclamada por muchas partes. Toda la gente quiere escuchar esta propuesta de Ho, o no, o no. Y para empezar, ¿qué significa esto? ¿De dónde viene esta palabra? Un poco complicadita, pero... Sí, lo único que tiene de complicado es el nombre. El nombre porque es facilísimo de hacer. Funciona para todos y es fácil. Yo lo llamé justamente el camino más fácil. El camino más fácil es buscar adentro, tomar responsabilidad y si hay algo que no nos gusta en nuestra vida, decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que está adentro de mí o que está como tocando? ¿Puede ser un disco, una película? Porque la vida es solamente la pantalla. Entonces, lo que no me gusta en mi vida es la película que tengo a ver. Entonces, yo descubro esto de que todos tenemos el poder de cambiar nuestra vida sin lo que no hay de nada ni nadie fuera nuestro. Y digo, tiene un poco que decirse, no tengo que contarse. Y de hecho, nadie puede cambiar si no te lo propones tú, si no lo decides tú. Nosotros siempre estamos esperando que el otro cambie, ¿no? Que el mundo esté en paz, que se solucione la crisis económica. No, nosotros creamos nuestra propia realidad. Entonces, cuando yo cumple, todo cambia. Qué hermoso. Fíjate, hablando aquí tenemos a nuestra psicóloga. Ella muchas veces nos habla de problemas entre parejas. Y muchas veces, dijiste, es una frase muy importante. Queremos que la otra persona cambie. Cuando quizás el error del problema del conflicto de nuestra vida somos nosotros mismos. Tal cual. Pero algo muy, muy importante también es que no es que somos culpables. Porque siempre estamos buscando a quien le echamos la culpa. O también nos sentimos mal porque decimos, no, nosotros no somos culpables. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que realmente hay algo a lo que nos descubre. Y que no necesitamos saber ni necesitamos agrandar. Necesitamos soltar. Pero ¿cuál es el propósito de eso del home-pono? Del home-pono, no, no. Borrar memorias para no seguir repitiendo. Vieron que en nuestra vida las cosas se siguen repitiendo. Aun cuando cambiamos de pareja, aun cuando cambiamos de jefe. Después vamos a la próxima pareja, al próximo trabajo, lo mismo. O sea que prácticamente nosotros venimos siendo como una computadora. Tal cual. En quitos de chip. Tal cual. Tal cual. Les digo, el juego con o pono es la tecla de borrar. ¿Cómo borro en vez de hablar del monitor? El monitor no puede cambiar. No puede hacer nada. ¿Y cómo lo borro? Bueno, acá viene la parte muy fácil que no me cree. ¿Sí? A ver. Yo les digo. Solamente repitiendo gracias. ¿Podés creer eso? Gracias. Cuando yo digo gracias, en realidad, para el juego con o pono es su personal, es apretar esa tecla de borrar. Después no tengo que saber cómo funciona la computadora, qué va a borrar, nada. Lo único que tengo que hacer es apretar esa tecla. Que la apretó simplemente diciendo gracias, diciendo te amo, mostrando la otra noticia, en vez de resistir los problemas. Nosotros estamos siempre resistiendo al otro. Entonces, en ese momento, cuando se crea ese vacío, inspiración puede venir a mi vida. Por eso la inspiración la tenemos todos. Eso, wow, de que no sabemos cómo pasó. Y eso es simplemente que di permiso, que borré, en vez de pensar, preocuparlo. Ustedes saben, eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, como con o pono quiere decir, ¿cómo corrijo un error? Porque sí somos una computadora, y sí, la vida son errores, la condición de estos errores son memoria. Y luego, realmente, lo que es como con o pono es lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Y simplemente diciendo gracias, ya estoy haciendo esto, tomando responsabilidad y diciendo lo siento por aquello que está en mí. Pero como niños chiquitos, ni culpables, ni pecadores, nada de eso. Cuéntanos un poquito de la sexualidad, porque nos tienes así, mira. Sí. Porque es diferente a todo lo que venimos practicando, o creyendo. ¿Y en cuánto tiempo, perdón, en cuánto tiempo uno, por decirlo así, está listo con este método? Oh, bueno, no, listo nunca. Listo nunca porque de eso se trata, ¿no? Lo que pasa es que la vida, dicen que la vida sería muy aburrida si no tuviéramos problemas, claro. Dicen que es como el juego de las escondidas. La luz siempre y el regalo, la bendición, está atrás del problema. Pero nosotros cuando el problema viene, le hablamos, tratamos de cambiar, tratamos de convencernos, tratamos de tener razón. Lo que necesitamos es soltar para poder ver cuál es esa bendición. Por ejemplo, si yo tengo un mal hábito, poniendo en práctica este sistema en el cono común. Sí, eso es como una filosofía, un arte, una práctica. ¿Automáticamente antes se desaparece? No, automáticamente se desaparece. Bueno, prácticamente. Hay cosas que sí. Hay cosas que ustedes no se van a poder creer, ¿no? Porque pasan demasiado rápido, la gente cambia demasiado rápido, pero los que cambiamos somos nosotros, cada uno. Y hay cosas que hay que tener más paciencia, hay cosas que llevan más tiempo. Pero ¿cómo puedo estar en paz aún si tiene problemas? Esa es la idea. ¿Cómo puedo estar en paz? No, yo no lo hago para tener el dinero, no lo hago para tener la pareja, no lo hago para que mi hijo se porte bien. Lo hago para yo estar en paz. Y cuando nosotros estamos en paz, estamos feliz, las cosas no vienen, es como que tenemos suerte. Claro que sí. Y hablando, Marlon, un poquito de que tú eres soladora, te has presentado en muchas partes muy importantes. La experiencia, la gente cómo te recibe, qué te ha dicho la gente, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Qué te ha dicho la gente? Bueno, sí, me da mucha satisfacción. Por supuesto, preparar impuestos me da más satisfacción. Porque ayudaba a mucha gente también, porque es un tema que a la gente le pone mal y le pone mal. Pero esto, evidentemente, cambia bien. O sea, a mí me cambió y le cambia mucho. Tengo en mi página con la cadera de este monstruo que hay. Y bueno, no pongo todo, pero es una satisfacción muy grande. Pero más que nada, ustedes saben, cuando yo era chiquita no me podía guardar los secretos. Y yo digo, y crecí, pero sí lo digo. Oye, que mi pecho no es lo de la que no te he dicho. No, tengo que, nunca había escuchado eso. Pero entonces, yo, para mí, es este secreto que descubrí, que tengo que comentar sobre todo, porque descubro, no depende si tenemos educación o no, si tenemos dinero o no. Esto funciona para todos. Pero, ¿cómo se practica? Oye, yo creo que, yo sé, yo sé, yo sé. O sea, para mí se va a ser muy interesante. A ver, a ver, a ver, vamos mejor a hacer unos corros, o cuando vamos a regresar con esta, sí, para los repaderos, que ya está muy interesante. Así es de que, a ver, no se muevan, que regresamos con mucho más de nuestra invitada, Maverka. Regresamos, esto es, Ojalá un día. Ojalá un día.